Super Megastar Super Megastar Faster Pussycat Faster Pussycat Ultra Megastar Ultra Megastar Super Megavixen Dicen que eres Muy raro Porque te gusta El glam Dicen que eres Bizarro Raro, bizarro Anormal Sientes cosas Extrañas Atacas Sin avisar La música Te pone sexy Y solo quieres Chupar Eres una perra Muy lista Interversa Dominas el mundo Eres inmortal Super Megastar Faster Pussycat Ultra Megastar Super Megavixen Super Megavixen Super Megastar Super Megastar Faster Pussycat Faster Pussycat Ultra Megastar Ultra Megastar Super Megavixen Super Megavixen A veces te muerdes la lengua Gozando, sintiendo dolor Notando el sabor de la sangre Caliente, garganta, sabor Eres muy inteligente Astuto, guarro, pizarro Las mejores cosas las has hecho En los váteres, The Water Clothes Eres una perra Muy lista y perversa Dominas el mundo Eres inmortal Super Megastar Faster Music Card Ultra Megastar Super Megavixer Super Megavixer Super Megastar Faster Music Card Fazbear Music Card Ultra Megastar Ultra Megastar Super Megavixer Super Megavixer